Oficio de Lectura Lunes de la Quinta Semana de Cuaresma Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Este largo martirio de la vida, la fe tan viva y la esperanza muerta, el alma desvelada y tan despierta, al dolor y al consuelo tan dormida. Esta perpetua ausencia y despedida, entrar el mal, cerrar tras sí la puerta, con diligencia y gana descubierta, de que el bien no haya entrada ni salida. Ser los alivios más sangrientos lazos, y riendas libres de los desconciertos. Efectos son, Señor de mis pecados. De que me han de librar esos tus brazos, que para recibirme están abiertos, y por no castigarme, están clavados. Amén. Salmodia Sálvame, Señor, por tu misericordia. Salmo 6 Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco. Cura, Señor, mis huesos dislocados. Tengo el alma en delirio. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, liberta mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en el reino de la muerte, nadie te invoca. Y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir. De noche lloro sobre el lecho. Riego mi cama con lágrimas. Mis ojos se consumen irritados. Envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí, los malvados, porque el Señor ha escuchado mis sollozos. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor ha aceptado mi oración. Que la vergüenza abrume a mis enemigos. Que avergonzados huyan al momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. El Señor es el refugio del oprimido, en los momentos de peligro. Salmo 9a, Primera Parte Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Defendiste mi causa y mi derecho, sentado en tu trono como juez justo. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. El enemigo acabó en ruina perpetua. Arrasaste sus ciudades, y se perdió su nombre. Dios está sentado por siempre, en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia, y regirá las naciones con rectitud. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el refugio del oprimido, en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Salmo 9a, 2ª Parte Tañed en honor del Señor, que reside en Sion. Narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre, Él recuerda, y no olvida, los gritos de los humildes. Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos. Levántame del umbral de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas, y gozar de tu salvación en las puertas de Sion. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor apareció para hacer justicia, y se enredó el malvado en sus propias acciones. Vuelvan al abismo los malvados, los pueblos que olvidan a Dios. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Levántate, Señor, que el hombre no triunfe. Sean juzgados los gentiles en tu presencia. Señor, infúndeles terror, y aprendan los pueblos que no son más que hombres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Narraré tus hazañas en las puertas de Sion. Versículo Convertíos y creed la buena noticia. Porque está cerca el reino de Dios. Primera lectura Del Libro de los Números Capítulo 13 Versículos 1 al 4a 18 al 34 En aquellos días, el pueblo de Israel partió de Hazerot y acampó en el desierto de Farán. Allí dijo el Señor a Moisés, Envía a algunos hombres a explorar el país de Canaán que yo voy a entregar a los hijos de Israel. Envía uno de cada tribu y que todos ellos sean jefes. Moisés los envió desde el desierto de Farán, según la orden del Señor. Todos eran jefes israelíes. Moisés los envió a explorar el país de Canaán, diciéndoles, Subid por el desierto del Negev hasta la montaña. Observad cómo es el país y sus habitantes, si son fuertes o débiles, escasos o numerosos, y cómo es la región, buena o mala. Cómo son las ciudades que habitan, si son de tiendas o amuralladas, y cómo es la tierra. Fértil o estéril, con árboles o sin ellos, sed valientes y traed algunos frutos del país. Era la estación en que maduran las primeras uvas. Subieron ellos y exploraron el país desde Sin hasta Rehob, junto a la entrada de Hamad. Subieron primero por el desierto y llegaron hasta Hebrón, donde vivían Ajimán, Sesay y Tolmai, hijos de Anak. Hebrón había sido fundada siete años antes que Tanis de Egipto. Cuando pasaron por el Valle de Escol, cortaron un ramo con un solo racimo de uvas, lo colgaron en una vara y lo llevaron entre dos. También cortaron granadas e higos. Ese lugar se llamó Valle de Escol o del racimo, por el racimo que cortaron allí los israelíes. Al cabo de cuarenta días, volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Farán, en Cadez. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país. Les contaron lo siguiente. Hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí tenéis sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso. Tienen grandes ciudades fortificadas y hasta hemos visto allí descendientes de Anak. Amalek vive en la región del desierto. Los hititas, yeuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo que se comenzaba a inquietar contra Moisés y dijo, Tenemos que subir y apoderarnos del país pues sin duda que somos capaces de ello. Pero los que habían subido con él replicaron, No podemos atacar a ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. y desacreditaban ante los hijos de Israel a la tierra que habían explorado. La tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí hasta gigantes, hijos de Anak. A su lado, nosotros parecíamos grillos y así nos veían también ellos a nosotros. Responsorio El Señor tu Dios te llevó en el desierto como un hombre lleva a su hijo. Pero vosotros no tuvisteis confianza en el Señor, vuestro Dios. Vosotros no quisisteis subir a tomar posesión de vuestra tierra. Fuisteis rebeldes a la orden del Señor, vuestro Dios, y os pusisteis a murmurar. No tuvisteis confianza en el Señor, vuestro Dios. Segunda lectura Del comentario de San Juan Fischer, Obispo y Mártir sobre los Salmos Nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, y nuestro sacrificio es su cuerpo precioso que Él inmoló en el ara de la cruz por la salvación de todos los hombres. La sangre derramada por nuestra redención no era de terneros o de machos cabríos como en la ley antigua, sino la del Cordero Inmaculado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. El templo en que ofició nuestro sumo sacerdote no era hecho de mano de hombre, sino edificado únicamente por el poder de Dios. Y así, Él derramó su sangre a la vista de todo el mundo. Y el mundo es el templo construido por la sola mano de Dios. Este templo tiene dos partes. Una es esta tierra que nosotros habitamos al presente. La otra nos es aún desconocida a nosotros mortales. Primero, cuando sufrió la muerte dolorosísima, ofreció el sacrificio aquí en la tierra. Después, cuando revestido de la nueva inmortalidad, penetró por su propia sangre en el santuario, esto es, en el cielo, presentó ante el trono del Padre aquella sangre de un valor inmenso que había derramado abundantemente por todos los hombres sujetos al pecado. Este sacrificio es tan acepto y agradable a Dios que en el mismo instante en que lo mira compadecido de nosotros, se ve forzado a otorgar su clemencia a todos los que se arrepienten de verdad. Es además un sacrificio eterno, ya que se ofrece no sólo cada año, como sucedía entre los judíos, sino cada día, más aún, cada hora y a cada momento, para que en él hallemos consuelo y alivio. Respecto de él, dice el apóstol, obteniendo una redención eterna. Pues de este sagrado y eterno sacrificio, se benefician todos aquellos que están verdaderamente contritos y arrepentidos de los pecados cometidos, los que tienen un decidido propósito de no reincidir en sus malas costumbres y perseverar con constancia en el camino de las virtudes que han emprendido. Lo cual expresa San Juan con estas palabras, hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es propiciación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Responsorio Si siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Con mayor razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Siendo todavía pecadores, murió Cristo por nosotros. Con mayor razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Oración final Señor Dios nuestro, que por el amor inefable que nos tienes, nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestras antiguas faltas a una vida nueva, para prepararnos convenientemente a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Gracias por ver el video.